Gusto en saludarles una vez más amigos de lo de hoy, hoy tenemos una cápsula para ustedes. Pues resulta que llega la arena eSports Stadium a México y se convierte en la primera en su tipo en América Latina. México es el único hasta ahora en tener este espacio y esto se da gracias al crecimiento de la audiencia de los videojuegos y estas experiencias que ya hemos hablado envolventes o inversivas a través de la realidad aumentada, la realidad virtual y bueno, equipos de cómputo de alto desempeño. Esto de la arena eSports Stadium en México es una iniciativa, alianza entre varias empresas, es una inversión bastante fuerte entre Riot Games, Grupo Cinemex, TV Azteca, que dan una oportunidad a este espacio dedicado sobre todo a la gente joven y que le gustan las experiencias inmersivas, sobre todo a partir de los videojuegos. Se espera que en América Latina sean los primeros y crezcan alrededor de un 18% año tras año y la base de la expectativa de este negocio es que son 55.8 millones de videojugadores en México en comparación con el número de jugadores potenciales que podría tenerse en otro espacio y la infraestructura que se ha desarrollado. Esto recordemos que viene de inclusive programas de televisión donde generan equipos y hacen competencias para poder terminar o ganar una copa respecto a diferentes tipos de videojuegos y esto es algo que está muy en boga y en México, bueno, pues parece que hoy tenemos la primera en su tipo en América Latina. No quiere decir que sea la única en América Latina, pero es la primera en su tipo y con estas dimensiones y aprovechando este potencial de 55.8 millones de videojugadores en México pues suena una expresión bastante emotiva y sin duda muy importante. Cabe destacar que esto se lo han hecho mucho ruido en las redes y además le han ganado esta inversión a países como Chile, es decir, otros países en América Latina que tienen amplio potencial y que ahora, bueno, pues tiene estas partes. Por supuesto, esta sala, este entorno está en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México para ser exactos y tiene un cubo aproximado de 100 personas y son más de 300 metros cuadrados y ya decíamos, pues todo lo necesario para que la experiencia sea inmersiva. Este 15 de febrero se va a jugar el primer partido oficial de la Liga Latinoamericana llamada League of Legends 2020. Entonces, esta es la parte, les insisto, en donde ya se tiene toda una organización e infraestructura que inclusive este tipo de Copa tenía su sede en Chile y hoy está en México. Así que, bueno, pues es una amplia oportunidad y se da una vez más en México este terreno propicio para las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual y ahora mezclada con los videojuegos. Estos espacios ya se están desarrollando en otras ciudades de México, no a las mismas dimensiones, pero ya se tienen estos entornos, sobre todo con estas empresas. Bueno, pues esperemos que sea algo que aporte a la experiencia de los usuarios. Más novedades ahora en América Latina y en México a través de los videojuegos y la realidad aumentada y la realidad virtual.